Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto el video de noticias que publiqué anteriormente, ¿qué esperas? Utilice el link que aparece en pantalla. Dicho esto, comencemos con las noticias. En esta ocasión me preguntan sobre qué ha pasado con la película de Five Nights at Freddy's. Lo último que escuché de esta película fue en noviembre del 2018, y desde entonces no ha habido ninguna actualización. Pero lo último que leí es que Scott Cawthon, el creador del juego, rechazó el guión de Jason Blum y Chris Columbus. En su momento se disculpó con sus fans porque sabía que rechazar la película, pues la había retrasado. Lo único que comentó es que tenía una mejor idea, y que él quería que el universo cinematográfico se creara en torno a los primeros tres juegos. Y aclaró que todo lo que ha pasado después del tercer juego no se iba a utilizar para las películas. Sin embargo, el año pasado Blumhouse dijo que la película podría estar lista para este año. Pero parece que la situación actual empeoró las cosas, y por el momento no se ha vuelto a mencionar. Pero como premio de consolación te recuerdo que Nicolas Cage ya grabó Wallis Wonderland, que definitivamente es un rip-off de Five Nights at Freddy's. La película todavía no tiene fecha de estreno, pero es posible que salga en algún momento de este año. Si tienes alguna pregunta, suscríbete a mi Twitter, y mándamela con el hashtag PregúntaleaTubeRadio. Cuando tenga la respuesta, la pongo en el video. En el video anterior te dije que David Cope confirmó que la película de la novia de Frankenstein seguía en marcha, y ahora compartió algunos detalles. Dice que la película se va a centrar en la idea de cómo podemos extender nuestras vidas y engañar a la muerte. Lo más interesante es que dice que esta tecnología ya se está investigando en Silicon Valley, y aunque en este momento sean un montón de teorías, pues no deja de ser impresionante y al mismo tiempo aterrador. También aclaró que en la película ella no va a ser creada, sino que va a ser resucitada, y ciertas personas creen que les pertenece, y eso se va a mezclar con temas actuales de empoderamiento y feminismo. Porque la película se va a preguntar cuáles son sus derechos como persona, y si puede ser catalogada como una, porque para la sociedad está muerta. Él considera que todas estas ideas encajan con la historia, porque muchos de estos temas tienen un paralelismo con el origen de este personaje en el Lorde Frankenstein. Por otro lado, Studio Ghibli revela las primeras imágenes de I and the Witch, su nueva película en 3D. La película está basada en un libro de la autora del increíble Castillo Vagabundo. Si te interesa saber más, léete la novela de Irwin and the Witch. La sinopsis nos revela que Irwin es una niña de 10 años que vive en un orfanato y que no quiere ser adoptada. Ella utiliza sus poderes mágicos para ahuyentar a sus posibles padres. Sin embargo, un día aparecen dos extraños y terroríficos personajes que consiguen adoptarla. La película será estrenada en la televisión japonesa a finales de año. Miles de fans de El Señor de los Anillos se entristecen tras la muerte de Ian Holm, el actor que le dio vida a Bilbo Bolsón en la trilogía original. Él murió a sus 88 años por una enfermedad relacionada con el Parkinson. Ian apareció en numerosas películas de gran y bajo presupuesto, desde dramas de época hasta épicas de fantasía. Yo lo recuerdo como el padre Cornelius en El Quinto Elemento, o el androide Ash en Alien el octavo pasajero y Napoleón Bonaparte en Bandidos del Tiempo. Me gustaría saber cuál era tu película favorita de Ian Holm. Por otro lado, se anda diciendo que la trilogía de Star Wars que va a ser Rian Johnson sigue en camino y que se va a lanzar después de la película de Taika Waititi, que supuestamente se va a estrenar hasta el 2024. Si esto es cierto, entonces Johnson va a tener mucho tiempo para escribir los guiones. Por otro lado, el codirector de Lilo y Stitch como que no está muy contento con la idea de hacer un remake live action de la película. Dean DeVloy se argumentó que preferiría ver un proyecto original y que le parece muy extraño y loco que otro equipo haga la película. Sinceramente, esta sería la única película live action de Disney que vería por gusto. Extraterrestres y Elvis Presley cualquier día de la semana. En otras noticias, el día del cómic gratis se va a extender por varias semanas, del 15 de julio al 9 de septiembre, y ahora se va a llamar Free Comic Book Summer. Diamond va a enviar los cómics gratuitos a las tiendas de cómics en envíos escalonados de 5 o 6 títulos. Una vez que las tiendas lo reciban, ellos los van a poder distribuir en el orden que deseen. En total van a ser 45 títulos. Las editoriales que están participando son Marvel, DC, IMAGE, Dark Horse y Boom Studios. Lamentablemente, DC confirmó que Generation Zero God Summon Us ya no figura en los títulos que va a regalar. Este era un nuevo cómic que daría pie a una serie llamada Generaciones, la cual exploraría las distintas etapas de los héroes del universo DC. Por su parte, Boom Studios va a sacar Power Rangers, The Road to Ranger Slayer y Lumberjanes, Farwell to Summer. Y ya que estamos hablando de cómics, se revela que Stranger Things va a tener un crossover con calabozos y dragones. Será una nueva miniserie limitada de IDW y Dark Horse. La historia será escrita por Jodie Houser y Jim Sop. Houser escribió la miniserie de Rick y Morty, Calabozos y Dragones de Omnipress, así que ya es un experto en el tema. En la portada vemos a Lucas como el arquero, Mike como el caballero, Willis era un mago y Dustin un bardo. No se sabe si otros personajes van a aparecer en la serie. Stranger Things Meets Dungeons & Dragons sale a la venta este noviembre. En otras noticias le regresan sus récords Guinness a Billy Mitchell de Pac-Man y Donkey Kong. La duda de Guinness era si realmente estaba jugando con las máquinas originales, porque él nunca jugaba en persona, solamente enviaba videos. Si te gustan estos temas entonces te recomiendo el documental de King of Kong, donde se cuenta la rivalidad entre Billy Mitchell con Steve Webby. Por cierto, el juego de Injustice Gods Among Us está gratis para PC4, Xbox y PC. Estará gratis hasta el 25 de junio en las tiendas de Xbox y Playstation. Para PC, búscalo en Steam. En el cine se anuncia que el rodaje de live action de One Piece va a comenzar en agosto. El rodaje se va a extender hasta el 8 de febrero del 2021. Recordemos que esta no va a ser la única adaptación de Netflix. También va a lanzar una serie de Cowboy Beepop. Por su parte, Dennis Villanueva anunció que va a grabar los reshoots de Dune en agosto, para que la película se pueda estrenar en diciembre. Y aclaró que estos ya estaban programados y que forman parte de su filmación. De esta manera descarta los problemas en el montaje de la película. Esta semana tuvimos varios trailers, entre ellos el primer avance del Snyder Cut que anuncia la llegada de Darkseid. Jason Momoa lo publicó en su cuenta de Instagram y dura solamente medio minuto. A pesar de ser muy escueto, logró captar la atención de miles de fans porque utiliza la voz del ex Luthor junto a una escena inédita de la Mujer Maravilla para enlazar la película de Batman y Superman con los eventos de la Liga de la Justicia. Y claro, lo que más emocionó es el primer vistazo del villano. La secuela de Tren a Busan, Península, también presentó un nuevo trailer. Y nos da un excelente vistazo a este mundo posapocalíptico. A diferencia de la primera, esta va a contar la historia de un soldado que va a regresar como un mercenario para recuperar algo que fue dejado atrás. Península se va a ambientar cuatro años después de lo que pasó en la primera película. También tenemos el teaser de Maldita, la serie sobre Rey Arturo con Katherine Langford. Esta serie original de Netflix se va a centrar en Nemo y cómo su destino la lleva a convertirse en la poderosa Dama del Lago y portadora de la legendaria espada de Rey Arturo. Netflix también sacó el trailer de Warrior Nun. La serie se basa en el cómic de Ben Dunn, Warrior Nun Areala. La serie trata sobre una chica huérfana que despierta en la morgue y descubre que una sociedad secreta de monjas guerreras le ha dado poderes sobrenaturales para que case demonios. Estas monjas no son unas monjas cualquiera, van armadas hasta los dientes, con metralletas, pistolas, katanas, cuchillos y todo lo que haga falta para que el bien gane. Su primera temporada va a llegar el próximo 2 de julio con 10 episodios. Amazon Prime estrena el trailer de la segunda temporada de Hanna, que se va a estrenar el 3 de julio. Por otro lado se anuncia que Corea del Sur está preparando un remake de La Casa de Papel. Al parecer VH Entertainment ya está en conversaciones con Netflix, pero el proyecto todavía no ha sido aprobado. También se anuncia que los guiones de la cuarta temporada de Stranger Things están terminados. A juzgar por la pila de guiones, parece que vamos a tener un total de 9 episodios para la temporada 4. Por otro lado se dice que Lucasfilm ya está desarrollando una nueva serie spin-off de The Clone Wars, que se va a centrar en la Clone Force 99 o el Escuadrón Bad Batch, que son estos clones con mutaciones genéticas que los convierten en super soldados. Además de que también están medio locos. Al parecer el primer episodio donde salieron fue intencionalmente el piloto para ver si eran bien recibidos. Me gustaría saber si también te emocionas por ver un spin-off de la Fuerza Clone 99. Y en el universo de superhéroes, Peter Sarsgars habló sobre Robert Pattinson y dice que se ve increíble. Y aseguró que el trabajo que está haciendo como Batman es realmente genial. Por el momento el papel que desempeña Peter sigue siendo un misterio, pero algunos fans y portales han teorizado que va a interpretar a Harvey Dent, también conocido como Dos Caras. Ya que el anuncio oficial de Warner dice que su personaje es Gil Coulson, el fiscal de distrito de Ciudad Gótica. Pero muchos suponen que ese nombre pues es falso y que realmente será Dent. Por cierto, Pattinson va a retomar en pocos días el rodaje de Batman. Y en una entrevista con Healthy For Men reveló que sigue entrenando para tener el físico que requiere Batman. Él compartió su rutina y para empezar dijo que tuvo que reducir el consumo de alcohol, carnes procesadas y alimentos fritos. Hace rutinas de boxeo con sacos de arena. Corre de 5 a 10 kilómetros de 3 a 4 veces por semana. Para los abdominales comienza con un entrenamiento cardiovascular de 5 minutos y continúa con abdominales en bicicleta, curvas laterales con mancuerna y abdominales dobles y ejercicio de Superman, con 3 series de 25 repeticiones. Él añade que su objetivo es superar sus propios límites y llegar a un punto en donde puede hacerle justicia la capacidad física que requiere este personaje. Y dejar que la magia de los efectos especiales y los dobles en pantalla hagan el resto. Con este tipo de rutina creo que podríamos verlo como un peso mediano semi-pesado entre unos 75-85 kilos. Sé que podría ser muy ligero para Batman pero la cámara todavía lo ve engordar 10 kilos. Así que podríamos tener a un Batman de casi 100 kilos de masa muscular. Además, pues con la armadura yo creo que da el gatazo. Otra cosa que descubrí es que a Pattinson le gusta trollear a la prensa y sobre todo a los fans. Así que eran mentiras. Sí está entrenando, así que podemos estar tranquilos. Porque de que sabe actuar, sabe actuar. Siendo sincero, esta semana sí que la sufrí para traerte estos videos de noticias porque no se está generando absolutamente nada. Muy apenas logré armar este video. Pero quiero que recuerdes que no importa lo que esté pasando en el mundo, todos los jueves y domingos vas a tener un video de noticias. Esa es una promesa que nunca voy a romper. Cuando menos, mientras sigue existiendo en YouTube. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos, así que tú decides. Sea un hijo de la radio y recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Nos vemos en próximos videos. ¡Adiós! Así que, ¡oh, gran oráculo que ves más allá de lo evidente! ¿Tendremos película de Five Nights at Freddy's? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Mi respuesta es que no. Pero bueno, al menos tendremos Wally Wonderland con Nicolas Cage y este hombre la está rompiendo en estas películas locas, 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 locas. Bueno, señores, nos vemos, nos vemos. Pásensela bien, cuídense, recuerden, todavía quédense en su casa, tomen precauciones, tranquilos, tranquilos. Y bueno, hasta luego. ¡Gracias! Gracias.